Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Anderchel uno de los nombres famosos de Turquille. Se ha hecho un nombre con una relación que ha estado en la agenda últimamente la bella. Actriz se convirtió en la favorita de la prensa sensacionalista gracias a su romance con Hakan Sabank, uno de los nombres más destacados del mundo empresarial. Sin embargo, esta historia de amor salió a la luz con acusaciones de que tuvo un impacto negativo en la vida empresarial. De Hakan Sabank, Hakan es el presidente de varias empresas importantes centradas en las actividades de transporte y logística de Sabank Holding esta historia profundamente arraigada de la familia. Sabank que en el mundo empresarial impone una gran responsabilidad a Hakan Sabank, sin embargo, recientemente comenzaron a aparecer noticias en los medios de que Hakan Sabank predicaba demasiado tiempo a su novia Anderchel y por lo tanto su trabajo se vio interrumpido por favor mira. Magazine en español video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia las empresas de Sabank Holding que operan en el ámbito marítimo y logístico desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de Turquille por este motivo para que Hakan que esté al frente de estas empresas se requiere una posición importante en el mundo empresarial sin embargo la noticia de que estaba en conflicto con el mundo empresarial y que los negocios no se estaban realizando correctamente empezó a preocupar a la comunidad empresarial la interrupción de su negocio por parte de Hakan también tuvo repercusiones en las actividades económicas holding como una de las empresas más grandes de Turquille el holding está en condiciones de influir en los equilibrios económicos si bien la pareja Anderchel y Hakan se convirtió en una relación seguida de cerca por el mundo de las revistas este conflicto con el mundo empresarial también atrajo la atención de los medios aunque equilibrar los negocios y el amor no siempre es una tarea fácil Hakan tendrá que encontrar ese equilibrio dadas la responsabilidad es que ha heredado de Sabank Holding como resultado en este periodo en el que Anderchel y Hakan Sabank que están enamorados puede resultar complicado avanzar en armonía con él mundo empresarial sin embargo la influencia de Sabank Holding en la economía turca y la posición de Hakan que en el mundo empresarial demuestran que tiene una gran responsabilidad en encontrar este equilibrio seguiremos observando de cerca qué camino seguirá la pareja en los próximos días para asegurar que tanto su vida empresarial amorosa puedan mantenerse con éxito entremos en algunos otros detalles sobre esta noticia Hakan Sabank representante de una de las familias más consolidadas del mundo empresarial es responsable de las actividades de Sabank Holding en el ámbito del transporte marítimo y la logística sin embargo las grandes pérdidas sufridas por Sabank Holding en el mercado de valores en los últimos días han provocado acusaciones de que Hakan no siguió suficientemente su trabajo y no pudo concentrarse tras estas acusaciones la prensa cubrió ampliamente la noticia de que el padre de Hakan Sabank Homer Sabank había advertido a su hijo Homer Sabank es conocido como una de las figuras importantes del mundo empresarial y es conocido por seguir con gran atención los asuntos de la familia Sabank por esta razón las pérdidas de Sabank Holding en el mercado de valores provocaron graves tensiones dentro de la familia las declaraciones de Homer Sabank que nombraría directora su hijo si no prestaba atención a sus asuntos provocaron una crisis en la familia estos acontecimientos atrajeron la atención del mundo de las revistas y compartieron la dinámica interna de la familia saben con el público al mismo tiempo se espera con impaciencia qué medidas tomará para poner fin a esta tendencia negativa en el mundo empresarial y solucionar la crisis en la familia las pérdidas de Sabank Holding en el mercado de valores y las acusaciones de que el negocio no tiene un seguimiento suficiente demuestran que Hakan necesita trabajar intensamente en el mundo empresarial esta situación le hará reducir el tiempo que dedica Anderson en este caso puede afectar negativamente sus relaciones especialmente para Hakan que trabaja en el mundo empresarial las responsabilidades familiares y las dificultades en el mundo empresarial ejercen una gran presión sobre la dinámica de su relación por lo tanto ha dado lugar a especulaciones de la pareja ahora podría optar por vivir en un perfil más bajo parece que han de Chely Hakan Sabank podrían considerar superar este periodo difícil de una manera más privada y apartada estar bajo constante de escrutinio mediático puede haberse convertido en una carga para su relación además abordar los desafíos empresariales también puede convertirse en una prioridad importante sin embargo esto no significa que la pareja vaya a poner fin a su vida amorosa por completo quizás quieran dedicar más tiempo y esfuerzo a superar este periodo difícil todos veremos cómo evoluciona la relación entre ande en los próximos días que piensa y sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo a aquellos que aún no se han suscrito a magazine en español canal de youtube no olviden suscribirse a magazine en español canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos adiós a a